Música Bueno, acá estamos repasando lo que ha sido, muchachos, el evento bárbaro del viernes pasado de la CTC Argentina en lo que fue el sorteo del desafío de las estrellas, ahí vemos cómo ingresaban los pilotos, lo contamos ya en la semana, salían sorteados, sacaban el bolillero, así largaban, carrera que ganó Jonathan Castellano, la bolilla número uno la sacó Facu de la Mota, que ahí lo tenemos en pantalla, y es muy lindo para graficar, para que ustedes que están en casa vean y sientan lo que se vivió el día viernes en San Juan, en lo que fue el desafío de las estrellas. Qué injusto Miguel, qué injusto que no pongan quién fue la verdadera estrella de ese evento. Sole Solaro, claro, con su conductor, el señor Neus, que estaba... Parecía un muñeco de torta, pero muy bien, muy bien, muy bien. Hermoso estaba, hermoso. Bueno, vamos a meternos, ustedes ya lo están viendo.